...con su nueva compañera, y tienen en primer término, Eugenia Tetelbaum. Estuvieron también en el Preolímpico de Río, fueron decimosegundas, 79-700 su puntuación. Hace dos años ocuparon la última posición en la final del Europeo de Berlín. No consiguieron meterse en la final del Mundial de Kazán. ¡Gracias! 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 Las últimas participantes en esta preliminar del dúo libre, ahí tienen a Anastasia, junto con Bernardova, con la Checa, las dos nadadoras más veteranas de la competición. Veterana también, Natalia Ilchenko, que ya ha cumplido 30 años, la rusa, tres nadadoras por encima de la treintena de este europeo. A las tres las veremos también en los Juegos Olímpicos, aunque allí la más veterana va a ser Yema Mengual, que va a tener 39 años en Río. Un ejercicio potente, con fuerza, el que han hecho las nadadoras de Israel. Bueno, vamos a ver las puntuaciones, mejor puntuadas que en el preolímpico, donde no lograron los 80 puntos, aquí los han sobrepasado. Así que octavo a posición final para Israel.